Pero si usted quiere coronar, yo lo voy a poner a tomar con esas canciones viejitas. ¡Soco! ¡Ay! ¡Gajolita de audio! ¡Gajolita de audio! ¿Dónde están los champetúos? ¡Los champetúos de corazón, carajo! Dice Había una mujer que sus ojos eran de fuego Y que sus lágrimas eran cosas de hielo Me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas se abran de la conciencia Me dijo que las flores se marchitan de tristeza ¡Y tú el mundo arriba! ¡Tú lo vas a ir! ¡Arriba! 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 ¡Como qué! ¡Como qué! ¡Como qué! Primero me dijo que me habían obligado a casarse por conveniente Su padre y sus mares querían vivir solo de apariencia Pero que por su gusto es triste ¡No se vaya a quejar! ¡Yo nací de buena o de mala! ¡Gárralo! ¡Gárralo! ¡Agárralo! ¡Gárralo! 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 ¡Como dice el coro! ¡Como dice el coro! Busco a alguien que me quiera ¡Gárralo! 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 Como dice el coro, como dice el coro Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Puede ser el amazo bueno Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me dijo a la dama que yo la buscara Yo diseño que la consola ¿Dónde está el barco más desordenado? ¿Dónde está? Te puedo borrar la certeza de su alma Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla Y dijo a la dama que yo la buscara De mi sueño que la consola agarra Mientras tus ojos lloran Te puedo borrar la certeza de su alma Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama sube Mi corazón sacado Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Solo para conocedores Solo para el champetú o conocedores de la buena música Ahí le va Tremendo tema Pa' que te miento mi amor Pa' que Pa' que mentir si yo nunca te he olvidado Si no te he dicho ha sido por mi timidez Pa' que mentir si yo nunca te he olvidado Pero mi nena Si no te he dicho ha sido por mi timidez Si supiera la locura que pienso cuando te miro Y más que eso Lo que yo siento cuando te veo caminar Mi mano Mi corazón no para de latir Siento que subo y subo Ay yo sudo Y por la noche no puedo dormir Pa' que mentir Pa' que te miento mi amor Pa' que mentir Escucha esto Chris Yo sé que No puede ser cierto Hues puta Por capacidad Me da rabia Como se me aparezca Como se me aparezca Se me derrite el corazón y la abrazo Oye Todos hemos tenido Un primer amor ¿Es o no es? Hay alguien que niega su primer ¿Cuántos han tenido su primer amor? Pa' ver si aquí hay uno valiente ¿Cuántos se han enamorado aquí? ¿Cuántos se han enamorado de corazón? Se han enamorado Se han enamorado Y de repente que tú La encuentres en contravía Yo sé que crees Que tú no puedes Vamos a hacer que eres tú Vamos a hacer que yo Yo soy ella Ven, ven Dime Yo sé que crees Que esto no puede ser cierto Tiene una cara de mentiroso Porque ha pasado Ya mucho tiempo Y piensas que yo Mamá Si supieras la locura Que pienso Cuando te miro Y más que eso Ojo Lo que yo siento Cuando te veo caminar Se congelan mis manos Ay mami Se me congelan los ojos Mi corazón no para de latir Se toque su risudo Ay yo sudo Y por la noche no puedo dormir Pa' qué vestir La gente miente y se vino el espeluque Pa' qué vestir Tú el mundo arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Yo no sé por qué Es un tema Mierda, mierda Así Mami Si lo que siento Porque ahora es más fuerte Pero yo no quiero Tenerte, quererte así Pero el negro De tus ojos Me domina Ay me domina Me domina Compadre Ay me domina Me domina Esa mujer Ay me domina Me domina Compadre Ay me domina Me domina Esa mujer Adivina Esa mujer Me canse de robarle Ay me canse de decirle Que yo sin ella Que pena me muero Ay oye mirame pa' otra Ay te trae la última Cola, 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 cola Déjate al estinamiento Que te puede llevar el viento Ah Ah Ah